bueno ese que acá está terminado tuya rcio 2 calibre 5.5 el sistema de trombón le hicimos un servicio completo le dimos más velocidad lo vamos a pasar por el crony con balines de 16 grain que es lo mismo que pesa el esférico porque justamente no tengo esférico me quedé sin balines esférico pero el peso es el mismo así que vamos a pasarlo por el crony con estos balines de la marca polo de 16 grays estos son de 16 grays así que vamos a hacer un disparo así te queda registrada la velocidad de 808 pies con 16 grays cabe recalcar que seguramente con el esférico va a dar 790 porque porque el balín apoya solamente en la cabeza y en la pollera el esférico apoya mucho más pero la estadística es prácticamente la misma te va a dar 790 así que bueno ya está terminado listo para que lo retires tu rifle